Estamos de regreso, Alejandro, cuando valen la línea rápidamente vamos a saber qué pasó en San Francisco del Rincón. Se habla de cinco muertos en un enfrentamiento. Alejandro, adelante. Muy buenas tardes, Arnaldo, y a toda la audiencia de Zona Franca. Mira, me encuentro en este momento en la esquina de la calle Sonora y San Luis Potosí, esto en la colonia El Llano, aquí en San Francisco del Rincón. ¿Colonia qué, perdón? El Llano. El Llano. Sí, y estoy justamente en la esquina de Sonora y San Luis Potosí, sobre la calle Sonora, casi en la esquina de donde yo me encuentro, porque ya nos hicieron a un lado, hubo un ataque a balazos donde cinco personas fallecen, cuatro en el lugar, y una persona más en el hospital, y además una persona lesionada, es el reporte preliminar que tenemos. A ver, Alex, ¿no fue enfrentamiento? ¿Fue ataque a un grupo desarmado? Fue un ataque a un grupo de personas que estaban en una casa, es decir, en la cochera y en el interior de la casa, se encontraban varias personas, y llegan personas armadas y las rafaguean, las balean, y ellos intentan tener una reacción. No sabemos en sí, porque todavía no tenemos acceso a lugares donde fue el... Porque déjame decirte que es una calle que es como criada, porque es una calle muy larga, que termina, bueno, inicia donde está un bulevar, que se llama Guadalupe Victoria, y donde se da, pues, este ataque, es en una esquina que está como a unos 300 metros, es una calle muy larga, en la parte posterior o trasera de... Y está cerrada ya por policías y ejército, veo ejército también. Así es, ejército, policías, pero déjame decirte una cosa, dos de las personas que están... bueno, los vecinos los identifican como fallecidos, uno se llama Antonio, o el Tony, y la otra persona tenía el alias del Duende, y además fallece una señora también de nombre Antonia, que eran habitantes de esta casa, donde se trae este ataque. Y tenemos en el hospital donde fallece una más, fallece una persona. Déjame decirte que todos estos datos los hemos obtenido. De los vecinos. De los vecinos, la gente que fue testigo, pues, de esta agresión. Alejandro, ¿se habla de un menor de edad, de 13 años? Sí, esa es una de las personas que permanece como lesionada, o de las personas que se... de las dos que se trasladó a hospital. No sabemos a ciencia exacta quién fue de las dos, lo que sí tenemos una confirmación es oficial de gente de seguridad pública, que hablan de cinco muertos, cuatro aquí en el lugar, uno en el hospital, más la persona que está en calidad de lesionada. ¿Los hechos a qué horas ocurrieron? Lo que yo he podido confirmar aquí con vecinos es que una señora, ahora se llama Antonia, que es la propietaria o habitante de esta casa donde ocurrió la agresión, una persona de nombre Antonio, alias El Tony, y una persona también en el alias El Duende. ¿Sabemos a qué se dedicaban estas personas? No, aún no, todavía no tengo ese dato, estamos aquí recabando. ¿La agresión ocurre a qué hora, Alejandro? Más o menos eran como las dos de la tarde, cuando hubo, bueno, lo que sí te puedo decir es que hubo mucho despliegue. A ver, ¿estamos hablando de hace 15, 18 minutos? Es que tenemos, es que mira, hay dos, hubo dos reportes, te voy a explicar lo que sucede. Sí, por favor. Hay dos reportes. Primero, habían solicitado una ambulancia porque todavía no se tenía la certeza realmente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, se manda una ambulancia y gente de seguridad también viene. Incluso hay una instrucción que estuvieran al pendiente por si se requería un mayor apoyo. Toda vez de que se decía que había estado en proceso este asunto, porque el reporte inicial que llega a seguridad pública habla de que hay este ataque en proceso, es decir, que se estaba haciendo en ese momento. Entonces, se genera ese primer reporte y después se genera el otro, que te digo, donde ya se manda a pedir a más ambulancias porque en ese momento eran varias... O sea, quizás llegaron los primeros al lugar, vieron la magnitud de los hechos y avisaron. Ajá, así es, y después, pero ya pasó más o menos como una media hora. Ahora, no sé, no tengo la certeza, pero más de 25 minutos o media hora, cuando se da otra... Una respuesta ya más fuerte, pues, de los cuerpos de reacción, sobre todo de ambulancias de Cruz Roja. Pero digamos que esto pudo ocurrir entre 12 y 1 de la tarde, más o menos. Así es, y déjame decirte también que aquí es una zona donde hay una escuela. Hubo... Incluso algunos alumnos estaban en una misa por aquí cerca, en una capilla o en un templo, porque eso lo señalan los estudiantes que, pues, asombrados con lo que estaba pasando aquí. Algunos los desalzaron de la escuela, es decir, salieron de esa escuela. Sin embargo, sí es una parte retirada, porque, como te digo, es una calle muy larga. Y no es el centro de San Francisco, ¿verdad? No, no. Es una zona periférica, pero está en la marcha urbana. Sí, está en la marcha urbana, efectivamente. Colonia El Llano. Colonia El Llano, y es en la calle Sonora, donde se dio este ataque, casi esquina con San Luis Potosí. Aparece un error haber desalojado a los alumnos de la escuela si estaban ocurriendo hechos violentos en el entorno. Parece que el protocolo aconseja más bien mantenerlos en las aulas. Lo que... Bueno, lo que yo... Yo no he hablado con ninguna autoridad escolar, lo que sí he hablado con algunos estudiantes, que fue con los primeros que llegué, porque estaban ellos en la esquina del Boulevard Guadalupe Victoria y la calle Sonora, y ya estaba coordenada la zona cuando yo arribé aquí, y ellos ya estaban alrededor. O sea, ya había pasado este asunto, y lo que yo alcancé, o lo que ellos me dijeron, y lo que alcancé a reportear aquí en el lugar, fue que algunos estudiantes decían que ellos estaban en clases cuando incluso escucharon los disparos, y algunos estaban en una capilla, porque señalan que estaban en Niza. Estaban en Niza unos alumnos, y pues sí se escuchó, porque fue una cantidad importante de disparos. Y lo que no tengo a ciencia exacta es si hubo ese momento, fue el desalojo, o fue posteriormente a ellos, es decir, que hayan pasado algunos minutos. La gente, Alejandro, con la que has platicado, los vecinos, ¿cómo están, la consternación? Obviamente es una situación muy tensa aquí con los vecinos. Aquí la gente está incrédula con lo que está pasando, ubican perfectamente a la señora Toña como vecina, que venía aquí a la esquina de la tienda a comprar su mandado. Es decir, era una familia ubicada aquí en esta zona, y hay esta consternación, porque los vecinos ubican perfectamente quiénes eran ellos, es decir, identificarlos por nombre, eran personas jóvenes, y hablan de una persona que es el papá de uno de ellos, porque no he tenido todavía la certeza. La información está en proceso, y tendremos datos más tarde. Está en proceso, así es. Lo que sí sé es que una de las personas fallecidas es padre de al menos una de las... Es decir, son cuatro personas fallecidas, una señora... Hay un padre y un hijo. Exactamente, un padre y un hijo. ¿La señora Toña era familiar de ellos? Era familiar de ellos también. Entonces, hay un vínculo familiar ahí, lo que no he podido decir todavía por... Es una familia, es una familia la que fue atacada, digamos, no es un grupo de hombres que estuvieran en alguna actividad. No, 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 es una casa. Una familia en su casa, en San Francisco del Rincón. Bueno, porque tenemos que hacer estas historias de vida, porque ahora muy fácilmente se dice que cualquier gente víctima de un atentado de esta naturaleza en Guanajuato, posiblemente sea un delincuente, esté vinculado con el crimen organizado. Y hemos visto casos donde no es así. Tu mismo trabajo informativo de hace unos días sobre este joven futbolista de Purísima, en claro que era un joven sano, que fue confundido, pero aquí ya, como ocurre cuando escala la violencia, ya no importa si eres inocente o no, todo el mundo parece estar en riesgo. Y esto las autoridades tratan de no verlo y de además mandar el mensaje equivocado a la población, como si esto ocurriera en otra parte, y no aquí en las calles donde transitamos todos los días, ¿no? Así es, en lo más comentarte, no lo vamos a estar pendiente de esta información, quedó seguridad pública de aquí del municipio, en proporcionar información, incluso una sugerencia, que no nos acercáramos al lugar, debido pues a que estaba esta situación de gravedad, ¿no? Y además también comentarte, vamos a estar pendiente de a ver si hay información de cuál era la actividad que desempeñaban estas personas, ¿no? Que también no sea... ¿El CEMEFO ya arribó? Sí, está aquí acordonado, está gente del Ejército, del Ministerio Público de aquí del Cuervo Común de San Francisco, ha llegado gente de León también, policías ministeriales, que sí hay un gran despliegue de policía con fuerzas de seguridad del Estado, todo está resguardado, ya llegó gente también de servicios periciales, la gente de CEMEFO, y pues sí está aquí todo... Déjame decirte también, hacer comentarios, una colonia, es un barrio popular, es una zona popular aquí, la colonia, ¿no? Y pues sí hay una... pues es una situación muy tensa la que se vive. Sigue el San Francisco del Rincón sin jefe de policía, a estas alturas. Así es, y comentarte nada más, serían, con estos cuatro, serían nueve ya los homicidios registrados en el año en San Francisco, recordarás que cerró el mes, el mes cerró con cuatro aquí en San Francisco y dos en purísima, sin embargo hubo dos más, más estos cuatro pues ya estamos hablando... Entonces, confirmados hay hoy cuatro víctimas mortales de este enfrentamiento, y no las cinco que se manejan en redes sociales, Alejandro, son cuatro. Perdón, son cuatro en el lugar... Y uno muerto en el hospital. Y uno en el hospital. Correcto, entonces son cinco fallecidos en el ataque, independientemente de que uno haya sido en el hospital. Entonces la contabilidad que tú estabas haciendo aumenta. ¿Y hay más personas heridas? Nada más te digo, nada más la tengo en el reporte de una persona lesionada. ¿Además de estos cinco? Sí, además de los cinco, la persona lesionada. Y la información ha ido cayendo cuentagotas, es decir, ha estado difícil pues de obtenerla, porque no ha habido una versión oficial de alguna autoridad, ese es el asunto. Tampoco sabes por qué la presencia del ejército, pero ahí está un homer del ejército. ¿Debe ser un destacamento en San Pancho o se moverían desde León? No, son de aquí del destacamento, hay un destacamento aquí en San Francisco, bueno, una unidad donde está permanente aquí el ejército, hay una como tipo base, muy pequeña, donde hay presencia militar permanente aquí en San Francisco. Alejandro, si te enteras de más información importante, antes de que concluyamos el noticiero, antes de las tres, nos comunicamos, ¿te parece? Claro que sí, estamos al pendiente aquí. Eso está ocurriendo en este momento, yo gracias a mi compañero Alejandro Sandoval, está ocurriendo en San Francisco del Rincón, donde las redes sociales empezaron a hablar de esto hace aproximadamente una hora, digamos a la 1.30, quizás un poco más tarde. Los cuerpos policíacos, como nos indica Alejandro, llegaron a las 2 de la tarde al lugar. Bueno, vamos a continuar cubriendo esta información. En León también hay violencia, también en un momento más le tengo los datos, pero el día de hoy ya hubo atentados como han venido ocurriendo todos los días, prácticamente desde que empezó el año.